Y nos vamos hasta Baracaldo. Este que están viendo es el nombre que va a llevar el nuevo parque de Rivera, el que está junto a la ría. Tamalanda es el elegido porque evoca el pasado industrial de la zona y un antiguo cargadero de mineral. Hoy la alcaldesa y el director general de Bilba Ría 2000 han presentado ese nombre del nuevo parque que contará con más de 90.000 metros cuadrados de espacio verde, una playa urbana, zonas deportivas y zonas de ocio. Tamalanda, parque de la ría. El nombre viene de la suma de dos palabras, Zama, Zamalecu, cargadero y landa, campo. Como veis ya apunta maneras de por dónde va la historia de Zamalanda. Creemos que este nombre recoge todo lo que representa este nuevo espacio. Estamos hablando de 90.000 metros cuadrados, de zonas verdes, de playa urbana, de espacio para el deporte, parques infantiles y también mucha historia. Y hoy nos ponemos aquí en marcha para hablar de ese gran parque que va a acercar la ría a la ciudad y a la ciudadanía poder contar con ese gran espacio para ocio y disfrute al que se ha referido la alcaldesa. Un parque de nueve hectáreas, nada menos. Un parque de escala metropolitana que aspira a ser referente para toda la ciudadanía de la metrópoli. Esperamos poder empezar algo así como en el mes de abril, en torno a la Semana Santa, las obras. Unas obras que van a durar 18 meses.